Y ayer, en esta seguidilla de desatinos, lo que pretendió ser un elogio para la Ministra de Salud, Carla Bisotti, que terminó reemplazando al anterior Ministro de Salud, Ginés González García, después del escándalo del vacunatorio VIP, lo que pensaba ser un elogio, la terminó dejando a Bisotti al desnudo. Claro, porque todo empezó cuando la titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético, PTT, le agradece a la Ministra y reconoce que ella pudo despedir a su marido, que había estado internado 30 días con COVID, cuando en realidad no estaba permitido que ningún familiar despidiese a nadie porque estábamos en aislamiento, decretado por el Gobierno Nacional, y a partir de allí se desató la polémica. El testimonio. Buenos días, soy Silvia Brunoldi de la Liga Argentina de Protección al Diabético, así que bueno, quería agradecer dos cosas. Primero, en el marco que estamos hablando de la pandemia, quiero agradecer y felicitar a todo el foro, en lo personal, también a Carla, y que gracias a ella pude despedir a mi esposo, y luego el decreto que permitió que las personas pudiéramos despedir a nuestros familiares en sus últimos días, y no quiero imaginar lo que hubiera sido la pandemia sin un Ministerio de Salud, con solo una secretaría como era. Esta posibilidad que tuvo esta señora, estuvo vedada para la mayoría de los argentinos que no tenían contacto, o pertenecían a ese grupo de privilegiados. El caso más terrible fue el de Solange Mose, que recuerdan ustedes, que el papá vino con una tía desde Neuquén, pretendiendo darle el último adiós, acompañarla en ese momento tan difícil que estaba atravesando, porque tenía un cáncer su hija, y no se lo permitieron petete. Eso fue realmente terrible. Bueno, a partir de lo que ocurrió ayer, el comunicado del Ministerio de Salud de la Nación, obviamente tratando de justificar por qué Carla Bisotti había actuado de esta manera. Bueno, ahí está el comunicado. En realidad, el Ministerio no hizo ni hace autorizaciones de visitas, intentaron despegarse de este elogio que los mandó al frente. El 30 de agosto del 2020, luego de escuchar y atender los pedidos de muchos familiares, se oficializó mediante el decreto, bueno, está el número, algo que ya se estaba dando, de hecho, en muchas instituciones y jurisdicciones, el acompañamiento familiar. Bueno, y en otros los tramos, el comunicado del Ministerio de Salud de la Nación dice, cada institución, a través de sus autoridades, analizando cada caso particular, otorgaba autorización y generaba el protocolo. Evidentemente, le salieron al cruce a Carla Bisotti, porque en realidad, Petete, eso ocurrió una semana después de la muerte del esposo de esta mujer, que le había agradecido públicamente que lo hubiese permitido acompañarlo, y de la muerte también de Solange Mousse. Bueno, todos nosotros tenemos conocidos, familiares, seres queridos, vecinos, amigos, que no pudieron despedirse de las víctimas del COVID, que clamaron, que pidieron por favor darle el último adiós, agarrarle la mano, abrazarlos. Muchos ni siquiera pudieron llevar a cabo un sepelio, no los vieron más. Se los llevaron en una ambulancia de la casa, y no los vieron más. Además, una de estas personas conmovidas e indignadas por la historia que acaban de escuchar ustedes, este elogio a Carla Bisotti, desnudando una vez más los privilegios, es Graciela Vilata, concejal electa de la ciudad de Córdoba. Ahora en octubre de este año, se van a cumplir tres años que falleció mi esposo, y yo ya lo había tenido, ya me habían dado de alta del COVID. Entonces, imploraba, pedía a todos, a los médicos, estaba en un sanatorio privado, a todos les pedía que me dejaran entrar a tocarlo, que eso mismo que hacían las enfermeras, que se vestían, que me dejaran a mí entrar. Y siempre fue no. Y en un momento de indignación, le dije, déjenmelo tocar ahora, cuando yo estaba muy grave, que ahora está caliente, que por lo menos sienta que no está solo, y no cuando esté frío, no señora, usted no lo va a tocar ni ahora ni después. O sea, fue una... Y obviamente, yo soy una de los 110.000, 120.000 personas que vivieron lo mismo. Ahora, digo, qué impotencia, porque, ¿qué dijo? ¿Qué ministra dijo Carla Bisotti? No me sorprende. Carla Bisotti fue la de los vacunados VIP, la que vacunó a sus padres, la que estaba al lado del ministro y no sabía que había vacunados VIP. No me sorprende nada este gobierno. Porque primero fue la fiesta de julio, del cumpleaños de mi querida Fabiola. Después fue cómo vulneraron y pisotearon ese pequeño homenaje que nosotros le hicimos a nuestros familiares, que solamente podíamos cremarlo, y que hay una piedra en Plaza de Mayo, el 17 de octubre, y lo vulneraron de nuevo. Y después de eso, ir enterándonos de cada uno de los temas. Los vacunados VIP, bueno, tenemos un candidato, el ministro de Economía vacunó a su suegro. El saltearse la cola, que no era delito. ¿Hubieses dado cualquier cosa por tocarlo en los últimos minutos? Hubiese pagado esa multa que le impusieron al presidente y a la primera dama por la fiesta. Hubiese pagado eso y mucho más. Porque era la única posibilidad de decir que estaba. Que él supiera, más allá de su inconsciencia, de su estado de coma inducido, que por lo menos supiera que no estaba solo. Hubiese dado todo lo que tengo y más. Nos trataron con una falta de humanidad importante. Pero, lamentablemente, en Argentina, el que hace las normas es el que las viola. Qué injusto, Petete, escuchándola a Graciela, que ella le pone voz y sentimiento, ¿no? A lo que vivieron muchísimas otras familias. Porque, digo, lo de ayer demostró lo que es la discrecionalidad, ¿no? Para unos sí, para otros no. Y, obviamente, fue sí para los que manejan el poder. En este país no existe la justicia. Y, lamentablemente, esto demostró que, en realidad, si vos tenés un contacto con el poder, no sos uno más de ellos. Te tratan diferente. Realmente, realmente. El cara dura del presidente de la nación llegó a decir, como subrayaba Graciela, cuando estalló lo del vacunatorio VIP y ellos se apoderaron de las primeras vacunas, pertenecieran o no a un grupo de riesgo, que adelantarse en la cola no era delito, como si las personas privilegiadas con las vacunas se estuviesen adelantando en la cola de un supermercado. Tuvo hasta ese descaro. Pero mucho más. Acá hubo una insensibilidad generalizada. Hubo un momento donde la policía no te permitía cruzar ni siquiera la circunvalación para ir a visitar a tu padre, a tu madre. Llevarle medicamentos. Había gente que estaba aislada, que no podía ni siquiera hacer las compras. Y esa insensibilidad no fue solo nacional, porque lo más fácil es quedarnos con lo que dijo el hipócrita del presidente. Aquí en Córdoba, el gobierno de la provincia, el gobernador Schiaretti, el ministro de Salud, Diego Cardoso, no movieron un dedo para que el papá de Solange pudiera darle el último abrazo a su hija. Fue una secuencia de terror y en cámara lenta, porque Solange sobrevivió algunos días más. Lo cierto es que la causa se terminó zanjando con cuatro perejiles imputados, pero que no dejaron darle ese abrazo a Solange. Lo hicieron volver al padre, a Pablo Muse, que venía desde Neuquén. No le permitieron ni siquiera orinar en una estación de servicio de Huincarrenancó y lo mandaron de vuelta. Cuando Roxana entrevistó a Solange, había tiempo para reconsiderar la situación. Y en la provincia de Córdoba, nadie movió un dedo. Por eso, no solamente fue insensato el presidente de la nación, sino que las autoridades de la provincia de Córdoba tienen una deuda de por vida con la familia Muse y con tantas otras. Le faltó humanidad. Eso es lo que faltó durante el aislamiento PTT, porque hay que decir que lo que sucedió ayer ha venido a remover esa herida abierta que todavía tienen las familias. Hay gente que todavía está con tratamiento psicológico, porque no poder despedir a un ser querido yo creo que es tal vez una de las cosas más terribles que te puede pasar. Bueno, en este país pasó, porque lo decía recién Graciela, en realidad se actuó con discrecionalidad. Y me parece que es terrible lo que le ha pasado porque en definitiva te viene a demostrar lo que decíamos recién, ¿no? Que no somos todos iguales en este país. Y debe ser horrible irte de este mundo, morirte sin ver la cara por última vez de los que te quieren transitar en soledad las últimas horas de tu vida. Soledad que se sintió de ambas partes, ¿no? Del que se estaba yendo y de aquel que quería ir a estrecharle la mano, a darle un beso, a decirle te quiero, andate tranquilo, y no se lo permitieron, Petete. Hacemos una pausa y volvemos.